como estamos amigos bienvenidos a un vídeo más de mi canal amigo remadlin y a días he querido siempre subir vídeos ustedes se dan cuenta que los que me siguen que soy un poco este no tengo digamos un día específico que voy a subir vídeos mucho menos un horario y últimamente he estado un poco distanciado sin subir vídeos pero ahorita por esto de la Navidad y Año Nuevo este tuve un poco más de tiempo libre digamos ya que pues por mi trabajo o por mi compañía pues estoy dedicado a ella y no tengo tiempo libre y este a veces quiero hacer un vídeo y esto de hacer vídeos pues para aquellos que hacen saben y para los que no han hecho vídeos para youtube digamos más o menos les explico hay que prepararse hay que agarrar la cámara como en este caso grabar el vídeo si hay partes que salieron mal las tienes que volver a grabar borrar vídeos que grabaste porque no salieron bien agarrarte la computadora pasar el vídeo a la computadora hacer la edición después de hacer la adición este esperar que se baje se bajó ok pues ya vas a tu canal lo subes tienes que esperar que subo el vídeo y en fin es un proceso no es así tan fácil no es como se mira que aplastas un vídeo en youtube y te pasan siete o diez minutos y punto ya se acabó y ese tiempo yo para hacerlo no lleva mucho tiempo ese no es el tema en fin que este hoy estaba viendo como les digo por los temas de las fiestas tuve este más tiempo y estuve en mi teléfono y estaba viendo este comentarios bueno me dio una notificación fue por eso que me metí a mi canal digamos de una notificación de un camarada este que comentó y si está viendo este vídeo camarada vamos a mencionar su nombre que comentó apenas ayer prácticamente el último año del año 22 digamos el último año el último día y es el luis m chacahuasai chacahuasai dice hola buenas noches disculpe tengo mi compañía usted tal vez me puede decir cuál es el app para descargar para dice para descargar y luego dice para ser estimados gracias y así como él hay muchos comentarios otros que dicen hola muchas gracias por este vídeo con tanta buena intención y enseñanza dios te bendiga y otro camarada dice gracias amigo por tu buena intención de ayudar a nosotros a aquellos que estamos empezando estaba llena viendo unos de esperanza estaba viendo muchos vídeos de agradecimiento y eso quiere decir o me dice mi persona que es una aceptación grande que la gente le está dando a los vídeos sobre construcción tengo creo un par de esos vídeos y entonces este veo que mucha gente quieres tener la información o quiere aprender básicamente quiere aprender un poco más o saber más de cómo abrir una compañía como tener una compañía o cómo mandar invoices cómo mandar este contratos estimados o cómo hacer promoción ok entonces en este tiempo voy a tratar siempre de subir un vídeo en fin de cada fin de semana o sea un vídeo por semana en este canal de amigos remado en que se va a tratar digamos de mi persona y de mi construcción de mi construcción de mi compañía de lo que yo hago diariamente y también vamos a responder a ver algunas preguntas de aquellos amigos que tengan preguntas y me dejen en los comentarios y mil disculpas a aquellos que no les pueda responder pues porque son varios comentarios y pues no nos va a dar el tiempo digamos pero por el motivo de esos comentarios dije voy a agarrar la cámara voy a hacer un vídeo porque ahorita vamos a empezar el año y muchos tal vez tienen años o meses o días pensando en hacer una compañía ok y todos tienen este diferentes creencias muchos este las 12 uvas muchos este si quieren amor los calzones rojos este piden sus deseos y quizás uno de esos deseos para aquellos camaradas nosotros como hombres siempre vamos a pedir este no sé si mi deseo es una compañía pues abrir una compañía este año que viene y pues quizás este vídeo te ayude vamos a tratarlo de hacer un poco corto y como les digo voy a estar subiendo vídeos sobre eso y este y muchos me han comentado sobre promoción voy a subir un vídeo voy a documentar el proceso de una promoción que yo voy a hacer aquí en mi estado en una feria de mi estado y en cada estado hay ferias y ustedes pueden hacer lo mismo así que también voy a subir eso creo que va a ser en dos meses más o menos voy a subir esa promoción que voy a hacer y este sobre el tema de abrir una compañía porque me lo han pedido mucho y porque es principio de año y quizás te ayude para que te animes este principio de año tengas todo este año para abrir ya tu compañía y trabajar por tu cuenta o si no tienes tu compañía y trabajas ya por tu cuenta pues puedes nada más abrir tu compañía ya no ser un contratista no más sino que ya puedes ser algo como una compañía entonces este vamos a subir también eso porque este hay muchos que lo piden muchos que andan buscando esa información y quizás les ayude así que yo me voy a prometer en este vídeo para aquellos que me siguen en tiktok saben que yo tengo este propiedades de renta y yo estoy cometiendo un error o bueno también es desidia y estoy muy ocupado en lo mío que lo mío lo principal es mi compañía amigo remodel es a la que yo me dedico siempre entonces los este las casas de renta son nada más como como otra inversión al lado y no lo principal lo principal lo mío es esto entonces esas casas las he dejado como la desidia digamos o esas propiedades porque las he comprado bajo mi nombre y siempre he querido hacer una compañía siempre he querido hacer una compañía siempre he querido abrir la ls siempre he querido ir a ver la ls y nunca lo he hecho por dejarlo a la desidia y quizás es lo que a ti te está pasando si quieres abrir una compañía y lo estás dejando a la desidia tienes miedo o dices no mejor mañana mejor otro mes quizás estás hoy enojado donde trabajas y dices voy a abrir una compañía y a este camarada y no lo haces al otro día regresas y se te olvida y lo dejas igual a la desidia entonces yo me voy a comprometer con ustedes para ayudarles un poco porque si yo les trato de explicar esto y esto y esto quizás no lo van a hacer o muchos no lo van a entender pero básicamente es fácil tú mismo lo puedes hacer en tu computadora si es que sabes inglés o sabes leer el inglés yo yo no sé leer el inglés así que este yo voy a ir al mismo lugar donde hice mi compañía hace años de remodelación y voy a documentar el proceso que lleva hacer una llc o abrir una llc entonces yo voy a estar comprometido con ustedes entonces a fuerza yo tengo que ir a abrirme la llc para grabarles el vídeo y esta llc va a ser para mis propiedades de renta pero es el mismo proceso para cualquier otra compañía entonces lo primero que tienen que hacer van a tener que tener listo el nombre que quieren para su compañía este es su seguro social si no tienes seguro social no se agüiten pueden ir con su itin number y este y una dirección de la oficina de sus compañías si no tienen oficina no se agüiten pueden usar la dirección de su casa o sea que no les vengan a llenar el cerebro que es muy difícil que si no tienes seguro social no puedes que si no tienes abierto una oficina para tu compañía no puedes o etcétera porque hay muchos que están en la industria de la construcción o remodelación y hay personas que les preguntan ay camarada como le hago para hacer una compañía y te cuentan una una de vaqueros digamos te hacen un show grandote y no es así es simple y sencillo como tú tener alrededor de 500 a 1000 dólares depende cuando te quieras cobrar a mí me cobraron 700 dólares en ese entonces eso dependiendo de 500 a 1000 dólares tú vas donde yo voy a ir tú lo vas a ver en este en el vídeo que voy a subir y va a ser el siguiente vídeo después de este en mi canal así que si te interesa suscríbete porque el siguiente vídeo va a ser de cómo abrir una LLC entonces este tú lo vas a ver va a ser fácil llegas tú no tienes que hacer más que firmar algunos papeles y este dar el nombre de tu compañía y de lo demás se va a encargar a quien tú le estás pagando te van a entregar alrededor de tres a cinco días porque lleva un proceso para que la ciudad lo pruebe digamos chequeen que el nombre no lo esté usando alguien más o cosas así y te va a llegar todo tu compañía o tu papeleo con tu compañía ya abierta ya legal en tu estado y con eso ya vas a poder abrir una cuenta de banco de tu compañía vas a poder llamar a un seguro para una aseguranza para tu compañía y ya lo hiciste ahora después de eso tienes una compañía estás tú que sabe hacer lo que vas a hacer en la compañía si es construcción puedes hacer la construcción ok ahora cómo agarrar los clientes entonces vamos a subir después de este vídeo que haga de cómo abrir una compañía LLC voy a subir un vídeo cómo abrir o agarrar clientes en este caso les estoy diciendo que en un o dos meses voy a subir el de la promoción y prácticamente todo es promoción voy a subir lo de la promoción este de lo que voy a hacer para que les dé una idea que ustedes también pueden hacer eso en sus estados entonces suscríbanse al canal por ver los comentarios este mi corazón dijo necesitas hacer un vídeo ayudar a más gente que ocupa ayuda o saber algo de esta información así que es por eso que yo agarré esta cámara y quise hacer este vídeo hoy para todos aquellos camaradas o aquellos seguidores que me siguen sobre el tema este digamos porque es lo que yo he visto que esos vídeos tienen más vistas y más comentarios quiere decir que es lo que más le importa a la gente entonces en este canal vamos a estar hablando de eso pero también vamos a subir vídeos de mi vida propia pongámosle de algún trabajo que yo hago cómo hacer ese trabajo o de una propiedad que compro cómo comprarla y cosas así creo que eso también les interesa a ustedes o a muchas personas así que en agradecimiento a esos seis mil seguidores que tengo actualmente acá en youtube estoy subiendo este vídeo voy a subir vídeos más así que si te interesa cosas sobre esto digamos sobre la construcción renta de casas este cómo hacer no sé instalar cerámica plomería electricidad drywall lo que quieras aquí lo vamos a estar haciendo como instalar backsplash y cosas así lo voy a estar documentando siempre en este canal porque yo me acuerdo que antes de hacer un de tener mi tiktok tuve mi youtube y en mi youtube llegué a mil seguidores casi en un año y algo año y medio creo yo de un digamos desde que abrí mi youtube a un año y medio obtuve mil seguidores cuando abrí este mi mi tiktok obtuve varios tengo creo que casi cerca de los 50 mil seguidores pero cuando subí estos vídeos acá sobre construcción se dispararon mis seguidores a seis mil y agradecimiento a eso pues vamos a subir este vídeo y vamos a subir el que viene de la compañía como abrir la compañía LLC y después que van a venir más vídeos sobre este tema así que suscríbanse al canal amigo remodeling y les deseo que empiecen bien su nuevo año y que cumplan las metas que que se propusieron y si tu meta es tener una compañía pues aquí vas a tener este la información para facilitarte cumplir tu meta que tienes para este año así que saludos camaradas gracias por seguirme déjenme un like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo que les prometo que lo voy a tener para el sábado o domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!